Bien amigos, vamos a continuar con nuestro programa de hoy y estoy aquí con mi amigo Félix Suárez de Master House, la casa de los colchones. ¿Cómo estás? Esos colchones tremendos que los hacen a uno dormir sabrosos. Muy buenos días, pero más contento de estar aquí contigo hoy. Nada, estamos aquí con nuestra misión tan importante de llevar a ustedes el conocimiento de este producto tan maravilloso que realmente ha revolucionado la forma que las personas duermen en todos los Estados Unidos, en el mundo entero. Tú sabes que nosotros repartimos mercancía prácticamente en todos los estados. Tenemos clientes en Texas, en California, aquí en el norte de la Florida. Mandamos mercancía a New Jersey, tenemos clientes que nos han visto a través de esta estación, créanlo o no, es algo increíble. Y este es un producto maravilloso porque realmente hay una cosa que yo te quiero decir, Tomás. Tú sabes que la mayoría de las personas, y esto es una cosa que la mayoría de las personas no sabemos, sudan de 4 a 6 onzas todos los días en su cama cuando duermen. Eso es como una media taza de café o de café con leche en sudor. Eso es diario y en líquidos y en otros flujos que el cuerpo tiene. Si son dos personas durmiendo en la cama, estamos hablando de media o una taza de agua diaria que cae en la cama. Quiere decir que tú compras un colchón tradicional y al año aproximadamente ese colchón pesa el doble de lo que pesaba antes porque no se evapora la humedad, se mantiene dentro del colchón. Y eso hace que los colchones sean una cuna de ácaros y de bacterias. Y eso realmente es algo que ustedes deben tener conciencia de esto porque muchas personas no se dan cuenta de que esto es cierto. Ahora cuando hay calor, vamos a suponer, peor todavía. Si el aire acondicionado lo ponen un poquito más alto, aún más. Nuestro producto es completamente higiénico, se evapora toda, toda, toda la humedad que no se deposita ya en el colchón, sino que se evapora al medio ambiente. Y eso hace que nuestro producto sea fantástico. Se adapta a las curvas de su cuerpo. No tiene transferencia de movimiento de manera que cuando usted se acuesta con su pareja, usted no va a notar que ella lo mueve a usted o a usted a él. También tiene una temperatura por debajo de la temperatura ambiente de su habitación muy importante. Si tú solamente 4 grados Fahrenheit que tú bajes la temperatura, hace que tú te sientas en un paraíso verdaderamente. Es algo maravilloso. Este es un producto que ustedes deben probar. Además de eso es lavable. Ustedes pueden quitarle el forro, lavarlo, volverlo a poner. Tiene 10 años de garantía de completo reemplazo, algo inaudito. Lo cual quiere decir que si ustedes compran el colchón, ustedes saben que están haciendo una inversión para mucho tiempo. Para mucho, mucho tiempo. Ustedes, si tienen cualquier problema, se lo reemplazamos con un colchón absolutamente nuevo durante los primeros 10 años. Pero nosotros hemos hecho algo maravilloso. Hemos incluido la base eléctrica ajustable. Y esta base es simplemente la pieza de resistencia de nuestro sistema de dormir. Porque hace que usted pueda tomar otro tipo de posición, que no sea la posición flat, que es como si usted fuera una regla o un lápiz. Nosotros no somos los seres humanos rectos, sino que tenemos curvas. Y cuando usted va a dormir en el colchón con la base eléctrica ajustable, usted puede hacer que levante su cabeza, levante sus piernas, obtenga ciertas otras posiciones que nosotros le podemos enseñar que van a mejorar tremendamente la forma que usted duerme, la forma que usted va a vivir ahora y en el futuro. Por ejemplo, la forma de la cero gravedad o la posición de los astronautas, que nosotros se la enseñamos, se llama la postura neutral o la cero gravedad. Hace que usted levante sus piernas por arriba de su corazón y hace un ángulo entre sus muslos y su torso, creando una oxigenación completa en todo su sistema respiratorio. Oxigena su torrente sanguíneo, fortalece los ligamentos y músculos de la columna vertebral, haciendo que usted no tenga dolores de espalda. Si usted ronca, puede ser eliminado. Si usted tiene acidez, que es una cosa muy común en esta sociedad, que comemos tarde o mezclamos alimentos, usted también puede mejorar esto tremendamente. Yo se lo recomiendo, que vayan por allá. Vayan por allá, 27 avenidas y 27 calles del Southwest, aquí en el corazón de Miami. Correcto. Y no dejen de mencionar la palabra clave, Tomás García Futeca, le vamos a dar un tremendo regalo especial para ustedes. Gracias. Oye, felicidades. Me alegro mucho de saludarte. Continuamos. Hasta luego. En Mattress House queremos enseñarle cómo dormir mejor. Pruebe nuestro Sleep System, hecho con billones de células con memoria. Un material suave y resistente que se ajusta a cada curva de su cuerpo. Y usted va a dormir mejor. En Mattress House, cuando usted compra uno de nuestros Sleep Systems, recibe la base ajustable. Sleep System es la mejor cama ajustable del mercado. Venga y compruébelo por usted mismo. Con Mattress House, usted duerme mejor por mucho menos. Bueno, amigos, estoy con Raymond Rodríguez Torres. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Buenos días. Él es el padre de la niña que en el 2013 murió después de una batalla de seis años contra el cáncer. Así que antes de conversar con Raymond, que está aquí conmigo, veamos parte de la historia de Bella. Good morning, Bella. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. I didn't want to listen to what you were saying. I thought that I knew all I need to know. I didn't realize that somewhere inside me. I knew you were right. ¿Qué pasó con Vela? Cuando Vela tenía cuatro años, quedó paralítica de una mañana a la otra. Y encontramos la causa al poco tiempo de la parálisis, era un tumor enorme en la vértebra con cáncer diseminado en nueve partes de su cuerpo. Se diagnosticó grado 4, nunca se esperaba que iba a caminar jamás y que tenía unas semanas a unos meses de vida. La verdad que con un trato médico extraordinario y mucha oración de todo el mundo, Vela recuperó la forma de caminar, de correr, de brincar. Y no vivió semanas ni meses, vivió seis años batallando su enfermedad. Seis años luchando por eso. Y en el proceso inspiró al mundo, que llegamos al punto de hoy que tenemos la fundación Vive como Vela o Live like Vela, que tiene el propósito de servir al prójimo, pero de fundar investigaciones contra el cáncer infantil y ayudar familias que tienen niños con cáncer. Septiembre es el mes para ganar conciencia sobre el cáncer infantil y usted tiene una fundación que lleva el nombre de ella, ¿verdad? De Vela. Sí. ¿Qué trabajo realiza esta fundación? Bueno, hemos fundado 10 estudios clínicos en 36 meses y a la misma vez hemos asistido cientos de familias en todas partes del mundo. Si tienen un niño bajo tratamiento de cáncer, lo asistimos y si desafortunadamente fallece un niño con cáncer, pagamos todos los gastos funebres de ese niño. Y lo hacemos a través de los fondos de las personas que donan y sobre todo durante el mes de septiembre, tenemos estas medias que están en todas las tiendas Navarro para crear conciencia de lo que es el cáncer infantil, que es la causa número uno de muerte en niños. Y estas medias son hechas por niños para ayudar a niños con cáncer. Y tienen la letra de Vela, mi hija escribió Live like Vela, vive como Vela antes de fallecer. Y son una forma divertida donde todo el mundo puede poner su granito de arena en esta causa. Y hay muchos que se culan, ¿verdad? Bueno, en este momento, desafortunadamente, la mayoría de los cánceres infantiles, la sobrevivencia no ha mejorado en 30 años. ¿No ha mejorado? No. En algunas leucemias sí y en linfomas sí, pero en la mayoría de tumores sólidos no. Y por eso es tan importante avanzar y acelerar las investigaciones clínicas en este aspecto. Bueno, hay unos niños que diseñaron unas medias para apoyar a la fundación. Exacto. ¿Qué nos dices de ellos? Son unos niños extraordinarios. Ellos hacen medias, tienen una empresa, son dos niños que se llaman Sebastián y Brandon, y ellos han hecho estas medias que han circulado al mundo. En un momento, ellos decidieron hacer una media específica en memoria Vela, pero sobre todo para ayudar a los niños con cáncer. Y ellos se acercaron a la fundación el año pasado, y ahora estamos promulgando el segundo año de estas medias, ahora en todas las tiendas Navarro, aquí en el sur de la Florida. Oye, hay que luchar, chico, para poder tratar de salvarlos, por Dios. Sí. Indudablemente que sí, me siento muy honrado de que esta semana anunciamos un estudio nuevo con un medicamento nuevo de investigación que ha demostrado unos resultados extraordinarios, muy promesedores, que esperamos tengamos para enero para algunos niños. O sea, una medicina nueva. Algo hay que hacer, porque en realidad es terrible que estas enfermedades se les dé a los niños, porque si las personas mayores tienen cura casi siempre, ¿verdad? Sí. Bueno, depende del tumor, ¿no? Pero desafortunadamente en lo que es el cáncer infantil hay muy poca inversión de la industria farmacéutica, muy pocos fondos a nivel federal, y por eso es que las fundaciones privadas son los que avanzan y aceleran los fondos para esto. Y es tan importante, estamos altamente agradecidos. Nosotros extrañamos a Vela increíblemente. El hecho de que yo enterré a mi hija es una cosa que no se lo deseo a nadie. Sin embargo, yo sé que ella está con nosotros y está viva en el cielo. Y yo espero que cuando yo me reúna con ella en el cielo, ella estará muy feliz con lo que pudimos hacer para ayudar a sus amiguitos, que son los otros niños con cáncer. Sí, sí. La fortaleza de ella era tremenda, ¿no? Oh, sí. Yo aprendí mucho de ella. Pobrecita, compadre. Qué cosa más triste. Bueno, yo creo que lo que sí es necesario hacer es trabajar en esto y luchar y luchar. Y yo creo que con la cantidad de investigaciones que se están haciendo, yo creo que puede haber curas, quizás. Lo tiene que ver. Y yo sé que yo lo voy a ver. Yo me siento con mucha felicidad de lo que estamos avanzando, no solamente a Live Black Bella, pero a nivel mundial. Esto se está haciendo una prioridad, como nunca lo ha sido. Y yo sé que encontraríamos la cura. Y es importante aportar esta causa y estas investigaciones. Vamos a poner algo más de la historia de Vela. Sí, cómo no. La familia Rodríguez Torres, probablemente no muy diferente a la suya. Participábamos en los eventos típicos de una familia. Cumpleaños, reuniones familiares, todas las actividades típicas de una familia joven. En el año 2002, nuestra primera hija, Vela, nació. Desgraciadamente, en el 2005, aprendimos que Vela sufrió falta de oxígeno en el cerebro al nacer. Esto causó un diagnóstico de atraso mental con un desorden severo del idioma y del habla. Y aún esto era difícil, vivimos una vida típica y normal. En el año 2007, todo cambiaría. 3 de julio de 2007. Diga buenas tardes, Vela. Buenas tardes. Ese sería el último baile de Vela ese verano. Nuestra preciosa hija quedó paralizada de un día al otro y diagnosticada con rhabdomyosarcoma, un cáncer pediátrico agresivo, grado 4. Solo si usted se ha encontrado en una situación similar, es que usted puede comprender realmente nuestro estado de desesperación. Dios, ¿por qué nosotros? ¿Por qué Vela? ¿Por qué yo? Y aún Dios nunca había sido gran parte de nuestras vidas. Le pedimos al mundo que oraran por Vela. Y algo extraordinario comenzó a desarrollarse. Alguien muy especial se unió a nuestras oraciones. Y Vela comenzó a tener experiencias supernaturales. Y comenzó un milagro real. Mi amigo, muchas gracias, muchas gracias y muy triste. Gracias, gracias por el apoyo y a todos por el apoyo. Gracias mi amigo. Gracias. Nosotros continuamos. No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor.